Podemos estar y vos lo disfrutas desde tu casa, ponete a bailar, dale ¡Ey! ¡De mujer! Para toda nuestra gente querida Él te da su amor, tú duermes con dudas Ahora ves que la costumbre no es lo que aparenta ser Es tan perfecto, contrario a mis efectos Pero sigo siendo el malo que no dejas de querer Él no entiende el procedimiento como y cuando darte un beso Yo en cambio encuentro el punto débil que te lleva hasta el exceso Ni siquiera se imagina de ese pacto misterioso con tu alma y tu cerebro Tendrías que volver a nacer Para ver si en otra vida te enamoras de él No tienes la táctica adecuada para arrancarme de tu pecho Yo que te pasé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño Que me pregunté cómo te conquisté Y anoté mis truquitos en papel No bastan los modales y ser fiel Si tú deliras por el malo que te eriza la piel ¡Ey! ¡Au! ¡Oye mujer! ¡Algo diferente! No, 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 no ¡Machatielo! ¿Quién no entiende el procedimiento como y cuando darte un beso Yo que te pasé a ti mil veces, sigo siendo tu dueño Que me pregunté cómo te conquisté Y anoté mis truquitos en papel No bastan los modales y ser fiel Y tú deliras por el malo que te eriza la piel ¡Súbelo! ¡Ah! No, 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 no ¡Ey mujer! No, 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 no Y el estés No, 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 no ¡Guarda el aplauso! ¡Qué bueno! ¡Le explico en vivo a quién queremos estar! Queda mucho más, así que quédate allí.